En este escenario tan turbio que se ha generado, de la que sin duda los principales responsables son los actores de los presuntos tejemanejes para enriquecerse, pero en este escenario, insisto, tan turbio, no ha sido posible establecer una reflexión con el partido, como les decía, en beneficio de las propias siglas, pero también de la restitución del debate público por una senda de sosiego. Así que, privado de la oportunidad de hallar la mejor solución compartida a la crisis política desatada hace una semana, les quiero anunciar que, ante la necesidad de defenderme y restituir mi honor como diputado y como persona, y, ante la necesidad de no comprometer al Grupo Parlamentario y Socialista, he decidido pasar al Grupo Mixto del Congreso de los Diputados, desde donde seguiré defendiendo las ideas que fundamentaron mi inicio en el activismo político. Tomo esta drástica decisión, tras una profundísima reflexión, como ustedes ya algunos saben, sobre las causas y la gestión de esta crisis, muy especialmente de cómo se ha gestionado esta crisis. Como comprenderán, no es una decisión cómoda para mí, no lo sería para cualquier otro u otra. Puedo asegurarles que es una decisión muy dura y muy difícil en lo personal, pero que, sin embargo, no atienden, como también he escuchado por ahí, exclusivamente a motivaciones de índole personal. ¿Por qué siempre tiene que estar la ministeria acompañándonos? ¿Por qué siempre hay que recurrir a estas cuestiones personales? Rendir un tributo a la derecha como creo que hace la dirección política de mi partido no va a impedir que la derecha siga con su cacería más allá de mi persona.